¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo al Yandere Simulator Bienvenidos a este pedazo de juego donde hoy vamos a ver al fantasma de la fuente de hace ya bastantes meses Que de hecho ya os enseñé que estaba detrás de una especie de casa o es lo que parecía que este fantasma lo habían como teletransportado Y bueno, tenemos al Yandere bugueado porque estoy utilizando un pequeño mod que es el que nos va a enseñar este fantasma La verdad es que es un mod un poco pues básico, ¿vale? Donde vamos a ver como el fantasma lo vamos a tener al lado nuestro Vamos a poder verlo en full HD, casi que sería como una pequeña review de este personaje de Yandere Simulator También es verdad que va a ser un vídeo súper corto y que espero que aún así no me matéis, ¿vale? No me matéis No me digáis luego la del partner, la del partner Hace tiempo chicos que no escucho eso de la del partner, yo creo que YouTube también funciona muy a épocas Hay gente que le da ahora por los títulos engañosos, antes era la del partner, mañana no sé lo que es el logo Luego hubo una época de niños rata, que si no sé qué, bueno, todo va como por épocas en la vida y YouTube no iba a ser menos Sin más chicos, es un mod que es para la versión desde el 4 de mayo hacia atrás porque desde entonces no la han actualizado más Aquí tenemos la versión antigua de la que entraban los estudiantes y bueno, el mod tiene dos opciones Pulsar la Z, aparece ya el fantasma y pulsar la X nos lleva al fantasma directamente O sea, si yo me voy por aquí y digo, ¡ah! que no quiero ver el fantasma y le digo a la X, me teletransporta el bono Aquí lo tenemos chicos, es el fantasma que se encontraba en la fuente Lo que sí que me gustaría es ver si le puedo hacer una foto a la cara, ¿vale? y ver si Infochan me puede decir algo sobre ella Aunque creo que no dice nada, era una de las opciones que tenía para hoy A ver si... mmm... bueno, eh... Y vamos a omitir esa parte, ¿vale? de la parte de atrás porque es un poco agresiva, ¿vale? Entonces casi que la vamos a dejar aquí, no vaya a ser que luego venga alguno y diga ¡Aaah! que se me da un culo ahí, unas pragas Y bueno, aquí tenemos al fantasma chicos que podemos hacer también que el fantasma nos persiga Por el instituto es como... ¡Ehhh! Te voy siguiendo solo con la ZLX, de hecho os intentaré dejar el mod en la descripción para que podáis descargarlo y utilizarlo Y bueno, si queréis tener un fantasma que os va persiguiendo pues básicamente con este mod lo podemos hacer Es más, me gustaría llevar al fantasma al lado de Senpai A ver, a ver si puedo, a ver si puedo Ven fantasma, ven, 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 vente conmigo, vente conmigo Vamos a abrir aquí, vámonos, 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 vámonos ¡Jijiji! Vale, aquí, 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 a ver Pruebas, pruebas raras Y yo no sé por qué le da el espacio como si pudiera saltar Vale, aquí se sienta el Senpai Por lo que aquí la voy a dejar, vale chicos, vamos a comprobar De qué manera reacciona Yo creo que el Senpai se va a fusionar con ella Va a decir, mira, este es mi sitio y me la pela que te pongas tú encima, ¿sabes? Porque yo me voy a sentar también contigo Es que no, no me dejan pillar información de ella para nada O sea, yo diría que es la madre Yandere de joven ¿Sabéis? Y que se ha quedado el fantasma de ella Debajo de la fuente y luego detrás de la casa No sé, es un poco raro, ¿no? Vale, venga, Senpai, yo sí que estás deseando moverte Vamos a darle un poquito más de caña, chicos, para que se mueva más rápido Ahí va, ahí va Senpai, vale, vamos, 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 vamos para allá A ver de qué manera reacciona Vale, el Senpai ahí está El Senpai ahí llega Veamos ¡El Senpai! Parece que le está haciendo cosas raras a esa mujer Mira, Senpai, yo pensaba Yo pensaba que, 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 que tú Querías a, querías a otra persona, ¿sabes? Pero el Senpai Se está liando Con la chica de la fuente Senpai, ¿pero qué estás haciendo? Pero, ¿por qué me haces esto? Senpai, yo pensaba que tú y yo Al final de toda la historia íbamos a ser Felices Y lo que estoy viendo es que te vas a agarchar A la otra tipa Esto me entristece mucho, Senpai, que lo sepas Pero bueno, sin más, chicos La verdad es que no tenía mucho más Simplemente quería enseñaros este mod Porque la verdad es que estaba gracioso Donde podemos verla tranquilamente Lo que pasa es que es un poco agresivo Más que nada porque se le ven mucho sus partes, ¿sabéis? Y no es algo que, que me gusta enseñaros mucho Aunque tampoco se ve nada Son cuatro píxeles ahí locos Pero bueno Es un personaje que, claro Al tenerlo de cerca Podemos ver claramente cómo es el personaje Pero bueno, sin más, chicos Sabéis que tenéis mis redes sociales En la descripción como Twitter En Instagram y Facebook Que se os quiere muchísimo Que tenéis también el juego En la descripción O sea, el mod Y nada, que nos vemos unazo Muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón!